...y el aero camino. Número 70 en el día de hoy y el número 7 está hablando contigo queridísimo Libra de mi vida, Libra de mi corazón, que bueno que me acompaña, equilibrio, fuerza y aquí lo más importante de todo esto es que tú tengas la opción de mejorar tu salud en este momento, ya que el número 7 te está diciendo cuidado con los ovarios, cuidado con algún problema broncopulmonar, la respiración, los ambientes bastante pesados también en cuestiones laborales y económicas porque se habla hasta de una pérdida o te digo que te van a cambiar o te va a dar una nueva oportunidad, no te fajes con la gente, no te pongas a discutir, no te pongas a pelear porque a la final tú eres el que va a ser perjudicado en este momento. Ahora sí, hecho curioso que tiene que ver mucho con tu pareja y esto podríamos estar hablando de que las discusiones se van a hacer más peregne y entonces vas a tener que determinar y decirle a él oye, entre la espada y la pared, ¿qué quieres hacer? ¿nos separamos, seguimos o vemos hasta dónde vamos a continuar? Entonces es un punto muy importante con el número 7 y tu signo y más que todo que veo una radiación del dinero en el día de hoy con el número 7 y a ti te está diciendo que veo una radiación del dinero bastante positiva, puede ser un intercambio comercial, puede ser una inversión a largo plazo, puede ser una nueva propuesta y que debes aprovecharla, hechos curiosos y cuidado por favor con la rodilla, hay un compromiso o algo que tiene que ver con un familiar tuyo y no vayas a quedar mal por querer ayudar, entonces tienes que aprender un poquito de los errores cometidos y más que todo es que tú confías y siempre das lo mejor de ti a otras personas, entonces por favor que la desilusión no te esté tomando últimamente y que te esté cayendo así como que ese pesimismo, esa melancolía, porque de verdad que tienes así como una parte así como muy melancólica y te frustras muchísimo, ¿no? Entonces vamos a echarle muchas ganitas a la vida que yo sé que tú le vas a echar ganas y aquí lo más importante es que afiances tu familia, que siga buscando respuestas a todos tus problemas, así que muchas bases sólidas es lo que tienes que empezar a construir Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior